Vamos a cerrar los ojitos, si quieres suelta todo lo que tengas, si puedes apagar la luz apágala, vamos a hacer este acto de perdón lo más consciente posible, de corazón, no, realmente quiero ser abundante, realmente quiero perdonarme a mí mismo toda esta culpabilidad por lo que ha representado el dinero en mi vida, en la vida de mis ancestros, de mis padres. Espíritu Santo. Sabemos que tú estás entre nosotros porque tú nos habitas. Hoy nos ofrecemos esta oportunidad de sanar esta creencia limitante que tenemos en el dinero. Ya sabemos que nada es bueno ni malo en este mundo ilusorio, son nuestros juicios los que condenan una cosa u otra. Hoy. Asumimos nuestra responsabilidad y entendemos que todo lo que hemos pedido nos ha sido dado y se ha materializado en este mundo de formas, sin excepción alguna. No hay excepción. Todo lo que hemos pedido nos ha sido dado. Vamos a quedarnos un minutico allí en silencio, aceptando nuestra responsabilidad. Todos. Algunos centros. Todos. Los. Todos. Ellos. Acepto mi responsabilidad Entiendo que por creerme separado de ti Decidí castigarme creyéndome no merecedor Hoy puntualmente me creí no merecedor del dinero Y vi como el dinero tomó otros rumbos Y vi como el dinero se esfumaba de mis manos Y vi como me faltaba También vi como quise retenerlo Y supe del miedo que esto me causaba No entendía Que todo estaba dispuesto para mí Cerré los ojos Y me fundí en un sueño donde me olvidé En ese sueño Creí que había distintas cosas Y que tenía que luchar por ellas y sacrificarme Antes lo tenía todo Pero al llegar aquí A este mundo ilusorio Entendí que tenía que luchar Sufrir Sacrificarme Y crucificarme Y que el dinero no era la excepción Entendí que tenía que trabajar horas extra Entendí Que el trabajo que me merecía No podía llegar Y me resigné Y me resigné en silencio Sin entender que debía perdonar Hoy estoy aquí Consciente de que debo hacerlo Porque no tengo que sufrir Porque no tengo que sufrir más Tú no pediste mártires Pero yo pensaba Que lo merecía Que tenía que sufrir Por todas las cosas de este mundo Y si no era por una Era por otra Y le guardé lealtad a mis creencias A mis ancestros Porque entendía Que repitiendo Repitiendo las historias de dolor Era como se amaba en verdad Un amor especial Que me hacía daño Pero que no quería dejar Tenía que aferrarme a algo A una parte Porque me sentía abandonada Separado Y falto de libertad Y la libertad financiera No era la excepción Busqué el dinero Lo insulté Lo rechacé Lo desperdicie Como cualquier otra ilusión Y en nombre de todas las ilusiones Me mantengo atrapado En esta red Hoy en verdad Asumo mi responsabilidad Por haberme condenado A mí mismo Con toda esta carga De culpabilidad Lo acepto Lo acepto Todo lo pedí Todo se me ha concedido Sin excepción Sin excepción Sin excepción alguna No tenía de qué aferrarme No tenía de qué aferrarme Me sentí desválido Y busqué los testigos mensajeros Para que lo recordaran Instante a instante Hoy asumo mi responsabilidad Entendiendo que es el primer paso De mi liberación Tú nos hablaste De libertad Y la libertad No es más que el reconocimiento De mi verdad No necesito ilusiones Para ser feliz Sin embargo Todo lo que parezca útil Tú lo dispondrás Confío Padre Porque el perdón Me llena de confianza Para continuar En este mundo ilusorio Solo hay algo Que puedo hacer Para alcanzar Mi felicidad Por eso perdono Con el corazón Sin poner un ápice De razón Estoy abriendo Estoy abriendo la puerta Que me conduce A la sanación Tú quieres Que yo sea feliz Lo estoy entendiendo Lo estoy aceptando Tengo el regocijo En mí De esta comprensión Tú no quieres Que sufra Por ninguna razón Descanso en ti Padre En tus brazos Que me proveen De lo único Que necesito El amor Lo demás Son las añadiduras De este sueño De esta ilusión Pero tú me has dicho Que viva feliz Tú me has pedido Que sea feliz Y quiero serlo Por eso hoy No escoger el miedo Y en cambio Aceptar el amor Eso me provee De otro tipo De visión Puedo ver De otra manera Porque así Lo elijo Porque he tomado La decisión Y no tengo vergüenza Padre Porque no es más Que otra ilusión Y de esta aceptación Que me concede Esta nueva visión Depende Mi salvación Y no solo La mía La de todos mis hermanos La de todos mis hermanos Sin expectativas Sin expectativas Sin condenación Me abro A recibir A recibir Todo lo que provenga Del corazón Tú dispondrás Tú dispondrás Todos los medios Para que nada me falte En esta ilusión Yo solo confío Con plena convicción Con plena convicción No tengo que sufrir Ni esperar No tengo que acudir A la desesperación No hace parte de mí Acepto el milagro De la curación De la curación Acepto el cambio De percepción Ya no juzgaré más El dinero Lo aceptaré Con amor Como se acepta Cualquier otra ilusión Porque tú me has dicho Que amé todo Sin excepción Que no juzgue Sin excepción Acepto todos los regalos Que de ti provengan Padre Hago las paces Con el dinero Y decido verlo De otra manera Y que toda la abundancia Que provenga de ti Se manifieste en mí Y en todos mis hermanos Porque somos uno Quiero ver abundantes A todos mis hermanos Quiero verlos plenos Quiero verlos felices Completos Completos Satisfechos Sin carencia alguna Y que todas nuestras ideas amorosas Se perciban en la ilusión Se perciban en la ilusión Incluido el dinero Porque no es La excepción Acepto todo lo que me sea útil Recibir Y todo lo que provenga De ti De la verdad Del amor Y libero esta carga Que por tanto tiempo Oprimió mi corazón Me libero aquí Y ahora Contigo Con todos Y de la plenitud Del espíritu Surge el agradecimiento Por lo cual En esta noche Te digo Gracias Padre Por mostrarme Donde sanar Gracias por enseñarme Que todas las cosas Que veo Son lecciones Que tú quieres Que yo aprenda Gracias por cuidar de mí Gracias por acogerme Gracias por ser comprensivo De mis ilusiones Incluidas las ilusiones Monetarias Vine a este mundo A ser feliz Y estoy convencido De que la clave Es el perdón Me libero Y te libero Y pongo mis manos Ponelas Pon tus manos En símbolo De recepción Que al mismo tiempo Es el símbolo De dar Y no obstaculizo nada Que todo fluya Que todo fluya Como tú nos has enseñado Doy el amor Recibo el amor Extiendo el amor El amor El amor en este mundo El amor en este mundo ilusorio Se manifiesta de muchas formas Una de ellas Una de ellas Es el dinero Estoy dispuesto A seguir dando Y a recibir Sin un ápice De condenación Gracias Padre Por sostenerme En tus brazos Siempre Gracias Por permitirme Ver las cosas De otra manera Gracias Por darme la llave Para salir De esta ilusión Gracias Por arrullar Mi ser Junto al tuyo Yo soy El universo entero Y todo el universo Está en mí No rechazo Acepto mi fluir Gracias Gracias por mis hermanos Que han decidido Dejar de resistir Estamos perdonando juntos Porque juntos En la unidad En el reconocimiento De que somos Uno solo Es como Nos salvamos Gracias por salvarme Hermano Gracias Me siento pleno Abundante Satisfecho Y total Y disfruta La experiencia Que te trae Este momento La paz La quietud La plenitud Balancéate En un arrullo Que te recuerda Los brazos De tu padre Nada puede faltarte Nada Ni siquiera Lo ilusorio Nada Na No Nada No 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 Gracias por ver el video.